Bueno, 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 misión cumplida, acá con Laura Laura, ¿alguna recomendación que quiera hacer la gente cuando va a hacer este viaje? Que traiga mucha agua, que traiga kepi, que traiga guantes, nada de bolsón pesado, no traigan criaturas Y bueno, las recomendaciones que dijo Laura son muy certeras Ahora nosotros llegamos ya otra vez a destino, vamos a decirle, en un sentido, ¿verdad? Y bueno, no hagan lo que yo haga, llevar tripode, llevar una cámara y todas esas cosas Pero bueno, gracias a eso pudimos capturar unos hermosos recuerdos No